La inseguridad y movimientos sociales en Michoacán han contribuido a la desaceleración económica que tiene al borde de la quiebra al sector hotelero, con despidos masivos en puerta, alertaron los líderes estatal y nacional del gremio. El riesgo de cierres de negocios ya se hace importergable. Las deudas que los compañeros hoteleros están en este momento adquiriendo, aparte de dejar de invertir en sus hoteles con el consecuente deterioro de las instalaciones a un mediano plazo, es el cierre de empleos de manera inmediata. Esta situación la hotelería nacional no la va a permitir y se va a propugnar, Roberto, por llevar esta voz a los niveles y a las esferas gubernamentales federales más altas de este país. En conferencia de prensa con los empresarios locales, clamó que se rescate a Michoacán. Michoacán ha soportado en los últimos tiempos una serie de adversidades que el día de hoy es necesario decir ya basta. Se debe considerar al sector turismo y a la hotelería como una zona crítica económicamente hablando y se deben dar los apoyos y los impulsos que requiere para mantener esta actividad tan importante en el Estado, los empleos que se necesitan. Los hoteleros locales reprodujeron este escenario de crisis económica en el sector. El gremio hotelero de Michoacán pronostica que habrá cierres y despidos masivos de no revertirse los bajos niveles de ocupación que registran los establecimientos de hospedaje en la entidad. Como consecuencia de diferentes factores que han ocasionado la desaceleración económica estatal, una percepción magnificada de inseguridad, el incremento de la informalidad en el sector y la caída de tarifas. La industria hotelera local vive en un clima de desocupación y pérdida de empleo, expuso el dirigente estatal Roberto Molina. Es alarmante la situación que enfrenta la hotelería Michoacán. La ocupación hotelera ha caído en 11 puntos en 7 años porcentuales. En un año se han perdido tan solo más de 23 mil empleos en el sector y las tarifas han disminuido un 25%. Mientras Michoacán siga siendo socialmente inestable, la inversión y el turismo no llegarán, planteó el líder nacional Armando de la Cruz. Si tienes un estado inestable jurídica y socialmente, difícilmente las empresas se van a venir a establecer en él. Y una cuota importante del turismo lo aporta el turismo de negocios, el cotidiano, el que semana tras semana está llegando a los establecimientos. Reprochó el daño que causan las manifestaciones violentas en ciudades turísticas como Morelia. Una manifestación presentada con un bloqueo de carretera, una toma del centro de ciudad, inhibe la visita hasta por tres meses de un turista que tenía la intención de visitar el estado. De ahí este llamado a estos dirigentes a que en la mejor forma civilizada cuiden su estado. Roberto Molina ofreció más cifras sobre la situación de esta industria. Los informes de nuestra asociación reflejan una caída del 34% porcentual que representa el 55% en promedio en la disminución del estado. Los números de la asociación contrastan con los que recientemente ofreció el gobierno estatal. El porcentaje de ocupación hotelera acumulado en lo que va el 2013 se encuentra por debajo del promedio del año pasado. Incluso en algunas regiones del estado, durante abril se reportaron ocupaciones menores al 20%. Y en el presente mes de mayo hay establecimientos que registran ocupaciones inferiores a las de mayo del 2009, cuando fue la drástica caída por motivos de la influencia. Armando de la Cruz insistió en apoyos al sector para seguir operando como fue la exigencia hace dos años cuando por la inseguridad que vivió el país. Y lo reiteramos hoy desde aquí, desde Michoacán, que se tiene que conformar un fondo de contingencia. Ambos dirigentes gremiales enfatizaron que se debe resolver el problema de inseguridad que perturba la vida diaria del estado. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Guasar TV.